Aquí nos encontramos en Santa Rita, hoy día 2, 3 de octubre. Allá andan tomando una sesión de fotografías. Aquí están otras modelos esperando su turno para la sesión de fotos aquí en el río aquí en Santa Rita, a un lado de Tecoslán. Es el arroyo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bebeuden! Chiquen la casa, ¿verdad? ¡Chequen! Pasi, me vuelo, me vuelo y me la llevas. Imaginan bien. De abajo, de la plaza. No, 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 no. Y del infierno se escapa y se persina en la iglesia. A veces las residencias, a veces casa, campañas, los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama. Y de hecho a veces las cuevas, Joaquín el Chapo le llama. Acostumbrado a maldar, también te sabe escuchar. Sobresalio entre los grandes, cheque en su historia nomás. Y yo raicé en el amor, hay muchos hijos para. Por medio de este corrido voy a mandar saludar. Aquellos viejos amigos que no he podido olvidar. Soy el tío pa' mis sobrinos, para otros ya por gustar. Saludos a mi hermano Beñez Hernández, no te rayes carnal. Con pensamientos de un sabio, vivió siempre desde niños. Con la junta y el arado quería cambiar su destino. Se dio cuenta que a la siembra era trabajo perdido. Debajo de aquel encino, siempre se ponía a pensar. Casi no había trabajo y daban ganas de llorar, como era un gallo de estampa. La crisis supo aguantar, pero los tiempos cambiaron. Siempre pensó muy arriba. Tuvo amigos poderosos que le cambiaron la vida. Le dencian el niño sabio, por su gran sabiduría. El maestro es un niño sabiduría. El maestro es un niño sabiduría. Con una fina mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de oro, así habla su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Como si fueran mochomos, a ti lo sigue su raza, siempre los veo cargados, vea subida o de bajada, se calienta mucho el sol, se encuevan con todo y cargan. Uy, ya vienen todos, ya para el ratito, vamos a abrir, por eso es que ven la tribu, ya vienen para el ratito, vienen todos. Bueno, ya vienen todos, ya vienen todos. Me también vienen todos, ya vienen todos, ya vienen todos. Ahora vienen todas 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 ellas, vienen todos los que respiro el chopBERG. Y la mano de la ciudad A madre nace el gobierno Y a los malayas Donde pasa el mollo Queda bien limpio el caminón Se aproxima un tren Y un poco con un 33 Y el 7 le dice al rey Quiero que se ponga al 100 Lo espero en la veinticiente Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para Tequila, Calisco Pa' mujeres, Culiacán Y con eso a Diraguando Pa' un buen amigo, un abrazo Y ahí nos miramos al rango Ya leo, mira, bien Aquí seguimos en Santa Rita Hoy tiene a los niños sobrinos jugando todavía No la cachó Otra vez ¿Cuánto? 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 De aquí, de aquí A mí me la daquina ¿Cuánto? No, no, no ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Ahí va la foto porque se le dio la chiva así. No. Es video, aviéntala porque es película. A ver, quítate ya Karen. Quítate ya Karen. Ahí viene ahorita. Ahí viene, ya no se que vaya. Juan, me traigo. 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 Miren Miren Menos espero Muchos ni van para allá Jenny ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes. ¡Bravo! ¡Bravo! Que no estés seguro de lo que sientes, tú me sientes con ti. ¡Bravo! Que no estés seguro de lo que sientes, tú me sientes con ti. ¡Bravo! 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 ¡Z Active��! ¡ Garda! ¡Randasen! ¡Pло que tiene 150! ¡Me estaba llenando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!